Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tutorial de la rola de los cadetes de Linares, el palomito es una canción que está bien fácil y nomás lleva dos tonos que son sol sostenido mayor que está en la cuarta cuerda, en el cuarto traste y su segunda que es re sostenido mayor está en la tercera cuerda, en el sexto traste Casi por lo regular en la rola original se repite todo, se repite el bajeo en todas las estrofas se repite casi lo mismo y ahorita les voy a enseñar cómo va más o menos el bajeo entonces empezamos en sol, en la primera sol sostenido mayor entonces empezamos así ese es todo el bajeo que se usa en la canción siempre se repite ese bajeo entonces empezamos en sol sostenido para pasar a la segunda es un golpe aquí en la tercera cuerda en el cuarto traste otro golpe aquí en la misma cuerda hasta llegar a 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 la segunda en la misma cuerda luego luego se brinca aquí a la cuarta cuerda en el mismo traste un golpe ahí luego otro golpe aquí en la tercera cuerda en el octavo traste otro golpe aquí en la misma cuerda y llegamos a llegar 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 golpe aquí en la cuarta cuerda hasta llegar a la primera, sol sostenido, entonces, aquí llegamos a sol, después de darle un golpe aquí a sol, de llegar a sol, le da este, le da el bajeo aquí en el, un golpe aquí en la tercera cuerda, en el tercer traste, otro golpe aquí en la misma cuerda, otro golpe aquí, y se queda en sol, entonces, y se repite otra vez lo mismo, de sol otra vez se pasa a la segunda, entonces, lo mismo, y ahí se queda en sol, sostenido, ahí empieza la letra, una palomita blanca, se repite, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo, curruco, se fijan que se repite todo el mismo bajeo, llega a la segunda, se pasa aquí, un golpe aquí, un golpe acá, un golpe aquí, llegamos a la segunda, y luego regresamos a sol, curruco, es la misma, el mismo camino que hace el bajo, curruco, curruco, me cantaba el palomito, curruco, curruco, que volviera su unidito, y ahí se queda, en sol sostenido en las cumbres de un guayabo, muy lejos del paloma, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar, curruco, 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 me encantaba el palomito, curruco, curruco, que volviera su unidito, así como se acaba, está bien fácil, es el mismo camino, que les enseñe, paso por paso, casi siempre se repite, en toda la canción, ok, eso es todo,